¿Qué pasa con los recibos de pago del impuesto predial 2016? Es un 20% de descuento en impuesto predial hasta el 30 de marzo. Hasta el 30 de abril ya baja 15% y así sucesivamente hasta el 30 de junio. Los que no estén al día 2015 tienen un descuento a 30 de marzo de un 5% menos, es decir, el 15% y así sucesivamente también hasta el 30 de junio. Todos los meses va disminuyendo ese descuento al 5%. La idea es que todos puedan aprovechar ese descuento que hay al 30 de marzo para que se vean beneficiados con ese descuento. La idea es que vamos a poner puntos para atención al contribuyente. Este sábado vamos a tener una atención en el centro comercial Los Mayales para que ahí mismo puedan dirigirse al banco y de una vez pagar su impuesto. Y así vamos a estar también haciendo campañas para diferentes puntos de atención al usuario en toda la ciudad para tratar de que no se nos congestione tanto la oficina y puedan tener más acceso a recibo de pago. Acuérdense también que en la página de internet del municipio también ahí se pueden imprimir sus recibos de pago y dirigirse al banco para hacer el respectivo pago. Y que no se vayan a dejar, lo que les invitamos es que no dejen todo para el último día porque como se pueden dar cuenta los últimos días es cuando más se congestiona. Pero si hacen las cosas con tiempo van a lograr pagar sin ningún contratiempo. Gracias. Gracias.